¡Buenos días! ¡Qué linda que está la plaza! Viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar Viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar Y ayer en la plaza me encontré con un viejito conversón Y al pasar le pregunté ¡Oiga compad, ¿cómo se llama usted? Y ayer en la plaza me encontré con un viejito conversón Y al pasar le pregunté ¡Oiga compad, ¿cómo se llama usted? Me llaman compad Chipuco y vivo orillas del río Cesar Me llaman compad Chipuco y vivo orillas del río Cesar Soy ballenato de verdad, tengo las patas bien pintadas Con mi sombrero bien alón y pa' remate me gusta el ron Soy ballenato de verdad, tengo las patas bien pintadas Con mi sombrero bien alón y pa' remate me gusta el ron Con mi sombrero bien alón y pa' remate me gusta el ron Con mi sombrero bien alón y pa' remate me gusta el ron Me llaman compad Chipuco y vivo orillas del río Cesar Me llaman compad Chipuco y vivo orillas del río Cesar Soy ballenato de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada Solamente en Pedro Castro, Alfonso López y nada más Soy ballenato de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada Solamente en Pedro Castro, en Santo Arceomo y nada más Bueno viejo, que le vaya bien, no gracias, no ven ¡Oye!